El proyecto de ley de inversiones fue negado y archivado por la Asamblea Nacional. La reacción desde el presidente Guillermo Lazo no se hizo esperar. Acusó a algunos asambleístas, acusó a Javier Herbas, que la izquierda democrática, que favores, en fin. Aquí te explico cómo va este problema y cómo nos demuestra la clase de política que tenemos. Hola amigos y amigas de la ciudad al día. La reacción desde el presidente después de que su proyecto de ley de inversiones fue archivado no dejó esperar los comentarios que realizó. En un video, básicamente, él mencionaba que su proyecto de ley fue archivado no por responder a criterios técnicos, sino a criterios políticos. Porque algunos asambleístas y personas naturales decidieron golpear su puerta y decirle ¿Quieres que tu proyecto de ley sea aprobado? Ofréceme algún ministerio, algún hospital, alguna entidad importante del sector público. ¿Para qué te digo que nos hiciste? Dame exoneración de impuestos, en fin. Esto provocó que Guillermo Lazo decida presentar una denuncia ante Fiscalía. En esta denuncia, él daba a conocer cinco nombres de asambleístas del bloque Pachacuti, que serían los que fueron a decirle ¿Qué me ofreces a cambio de mi voto a favor de tu proyecto de ley? Rosa Cerda, Gisela Molina, Edgar Quesada, José Chumpi, Cristian Yucayla. También apareció el nombre de Javier Herbas y la Izquierda Democrática. En su video, el presidente mencionaba que Javier Herbas fue uno de los que le golpeó a decirle ¿Los votos de la Izquierda Democrática serán a favor de tu proyecto de ley si decides darme exoneración de impuestos e exoneración de tributos? ¡Nieguemelo! Y presentó una solicitud al Servicio de Rentas Internas del Ecuador, de nuestro país, al SRI para que audite la tributación en los últimos años de Javier Herbas ya que básicamente los valores que termina declarando son muy ínfimos, son muy pequeños para el giro del negocio al cual él se dedica. En una entrevista dada a un medio de comunicación digital, Javier Herbas decía que él sí tributa y paga lo que debe pagar, argumentando que esos montos declarados ante el SRI como impuesto a la renta son mínimos porque sus sueldos son bajos, el de él y de los gerentes porque que él busca la reinversión del capital porque él busca supuestamente que los trabajadores tengan una mayor utilidad. Pero que en la realidad es una práctica realizada por los empresarios en donde básicamente decide no tener sueldos superiores a la base imponible para declarar este tipo de impuestos y de esa manera exonerarse ante el pago. Pero que como sabemos no pagar o no tributar lo que le corresponde es una pérdida social para todo el pueblo ecuatoriano ya que con ese dinero se hace obra pública, se invierte en hospitales, en educación, en seguridad, en fin. Se podría decir que más allá que Javier Herbas o varios empresarios o varias personas de nuestro país hagan esta práctica ilegal de no pagar o no tributar al 100% es una pérdida para toda nuestra sociedad. No creo que sea una buena idea señor, él tiene que aprender. Esto nos termina demostrando la clase política que hoy en día tenemos tanto en la asamblea y de políticos. Ya que si las denuncias de Guillermo Lazo son reales, son sustentadas y esto nos demostrará que dentro de la asamblea los proyectos de ley que terminan siendo presentados son aprobados o negados no por criterios técnicos sino por criterios políticos. Que esto dejaría una mala cara o continuaría con la reputación de los últimos años de la asamblea nacional. Y algo muy importante como dato, se vienen elecciones seccionales para los GAD, alcaldes, en donde el nombre de Javier Herbas es muy sonado tal vez para la alcaldía de Quito y eso no le podría convenir a Guillermo Lazo. Veamos cómo termina esta situación, qué hace la fiscal frente a la denuncia del presidente Guillermo Lazo y cuáles van a ser las respuestas desde la directora del SRI ante el pedido de auditar la tributación de Javier Herbas. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión.